de la señora Norma Julieta del Río. Gracias, presidenta. Bien, muchas gracias. Antes de comenzar, decirles públicamente que he decidido bajar mi candidatura a asumir la presidencia de este instituto, a pesar de haber ingresado mi programa de trabajo, a pesar de haber ingresado la continuidad de los hechos y de los resultados. Gracias, diputados. Quiero saludar desde luego a la diputada María Elena, que se encuentra aquí con nosotros, un símbolo. Gracias, diputada. Y lamentablemente no se alcanzó el consenso necesario para llegar a un acuerdo de unanimidad. Debemos de ver más allá de ambiciones particulares y decidir pensando en el futuro del instituto y de su papel en la defensa de los derechos que se tutelan. Los disensos son parte de toda democracia, sí, no podemos estar de acuerdo en todo. Y precisamente en las diferencias es de donde se construye la base de la convivencia social. Diferir es un buen signo. Estar de acuerdo en todo limita el pensamiento y socava a quienes piensan diferente. Durante toda mi trayectoria profesional siempre he sido muy congruente y precisamente hoy no podía ser la excepción. No puedo avalar a personas que no tienen solvencia ética y moral suficiente para que tomen las riendas de este instituto. No, no puedo, va contra mis principios, mis valores, lo que me enseñaron.